Vale, continuamos la quest después de haber salido de la Dungeon, pero ya que estamos aquí vamos a ver un poquito los aster que tenemos, estos son los que tenemos, pero para los amantes de las skins, que se sepa que no son la única apariencia que pueden tener, hay skins obviamente de comprar con dinero real, hay otras que se opcionen a través de Dungeons, etc, etc. Por ejemplo, Rota en modo héroe, tendría este aspecto, este sería otro de las skins que se pueden tener, en modo cobalto azul, pero aparte hay algunas de compras de la tienda, supongo que serán estas, por ejemplo, son más modernitas, blancas, pelo moreno, rubias. Esto que lleva una rueda, ya sabes que lleva detrás, pero vamos a ver, ha robado una rueda por ahí, se ha puesto detrás, está la misma pero con traje diferente, y morenes, para quien le gusten las morenes, hay más aster, podemos tener la serpiente que se puede conseguir con más skin, como veis. Tenemos las piscis, que pueden conseguir varios modos, con las orejas, creo que son pescada, arriba es lo que cambia, en azul, en amarillo, y en rojo, aparte de otras que son de menos categoría de rareza. Ahí tenemos al lobito, estos son de otras clases de combate. Vamos a ver en modo héroe, que son más llamativos, y en negro. Voy a poner los que he visto yo, que van a llamar bastante la atención, por ejemplo, para los amantes de la parca. Ahí tenemos las skins de la parca, que puede ser la héroe negra, que esta es mi favorita, madre mía, está chulísima. Ahí con fonda azul, y también la hay en blanco. La onda está chula, eh. A ver, más cositas que he visto por el gara, hay más aster, pero, ah, mira, parece que este, Venecia del Ángel. Pero, se puede conseguir en modo héroe, normal, así, todo doradito. Ahí, como si no le hubiera dado sol, todo blanquito. En modo azul. Luego tenemos skins un pelín raritas, que supongo que serán de tienda, que les da un aspecto así, como más futurista. Así, en el anterior al blanco, este es negro, y este es un modo tipo hetero, futurista, rarísimo. La espada está bastante chula. A ver, he visto más cositas por ahí, por ejemplo, a ver, a ver. Esta es la que salió al principio, cuando estaba el golem aquel de fuego en la playa. Que esta es la skin que llevaba puesta, la dama esa helada. Pero también supongo que soy en ese aspecto, que puede ser una especie de reina o algo así. A ver, he visto más cositas por ahí, así, muy chula. La skin bastante buena esa, a ver. Este es un dragoncito. Por lo menos va vestido de dragón, vamos. Entonces tiene ese modo, en modo héroe. Está chula. Dragoncito blanco. Está bastante chulo. Y en rojo. A ver, he visto más a este, eh. Que hay unos cuantos que están bastante chulos. A ver, creo que está en el paginador lo que yo vi. Vale, vale, vamos a ver. Tenemos la brujita, que es esta. Un poco más sosa, después de haber visto otras. Si quiero llevar una maguita, pues lleva esta. La tiene en modo negro, en modo blanco. Y en verde. A ver, a ver. Esta es un hada, para quien le guste las haditas. Este astel es un hada. Este sería en modo héroe. Un hada de chula. En verde. En rojo. Y en modo capitán de navío. Así también futurista. La hay varios colores. En negra. Y en dorada. O sea, a las doradas. A las negras. Y a las lácteas. A ver, si veo otra más que había visto por ahí. Ah, la cantante loca. Esta. La guitarrista. Esto es un bardo. Entonces lo tenemos en modo héroe. En modo soprano. Modo azul. Esta es la héroe. Y luego tenemos una skin que seguramente serán de pago. Que son ya más rockeras. A esta le gustará más de uno. Ahí la cabeza media cortada por el lado. Más moderna. En rojo. Y plateada. Que a mí me gusta de todas más. Me parece esta. La chaqueta de esta es muy bonita. Negra con eso. Rojo. No sé. Me llama más la atención esta. No sé por qué. A ver. Tenemos más por ahí. A ver. Yo he visto más segura. A ver si me acuerdo. No he visto ya que fuera bonita. Esto no me acuerdo. No. Esto no me acuerdo. Pero bueno. Ya que estamos. Esto es el modo héroe. Esto no ha llamado mucha atención. He visto en cuanto a que sí. A ver si me acuerdo. Esto se me ha pasado. A ver. Es de la voz. La chica de hierro. Se la ha visto. Pero tampoco es muy llamativa. El ángel lo hemos mostrado. Pues no sé. Esta no es una maga. Pero es normalita. Pues no sé. Porque no parece que le hemos enseñado. Las más chulas. Serán esas. Esta es una Nintails. Una no de colas. El folclore este que hay por ahí por Asia. Que es una especie de zorro con no de colas. Que es una especie de demonio realmente. Ya tenemos con más skin. Y esta en formato moderno. Estos serán skins de pago seguramente. Se ve que hay un montón de Aster. Y se pueden tunear. La mayoría seguramente serán skins de pago. Pero hay otras que se consiguen en el juego. Eso sí lo sé. Yo no he conseguido ninguna. Pero se puede. No sé cuál es esta. Ah, la maga. Modo R. Héroe. Y celeste. Pues bueno. Ya he hecho una presentación de los Aster. Que se le pueden cambiar de skin. Luego también se le pueden meter piedras. Para que mejoren sus ataques. Etcétera. Pues vamos a la primera parte. Hablo de que la ciudad ha sido un poco amuscada. Ya lo hemos visto antes. Que han perdido a la niña Faye. Que es la hermana de nuestro personaje. Que va a continuar buscando a la niña. Y parece que vamos a ir a un sitio que se llama Aura Forest. Aura Forest. Básicamente. Resumido. Y por el color de la señal. No falta leve. Así que ahora nos veremos. Vale. He estado dando unas vueltecitas por ahí. Para hacer leve. Para seguir esta cuesta. En la que íbamos. De Missy. O el mensajero perdido. Y cogí. Me volví directamente a la zona de mi build. Que no tenía puesta ninguna cuesta. He hecho un par de cofres de la zona. Y tal. Me he llevado para adelante las cuesta. Como veis. No hay iconos de cuesta. Me he estado limpiando. Hasta que he llegado a este sitio. A Blue. Grommelf. Fue de base. O algo así. Que viene a ser esta base. Que está aquí. Lo ves por encima. Y resulta que. Entre las cuales que me he encontrado. Me dan esta. Demonios y fantasmas. En la que te cuentan algo. De que están teniendo problemas. En un almacén que tienen aquí. Que se tiran las cosas. O sea. Que cada vez que ellos ponen algo. Se lo de arriba. Y se lo rompen. Y me mandan. Básicamente averiguar. Que fantasma hay ahí. Y acabar con él. Obviamente. Así que. Como buen astelian. Vamos a echar un ojo. Venía a ser este sitio. Oh. Vaya. Y nos acabamos de encontrar un astel. Con cara de pata. Y un caballero de madera. De aventura. Vaya. Parece que quiere que juguemos. A que lo cojamos. Pues vale. Uy. Que. Vale. Pues por aquí. Uy. Vale. Aquí. Eh. Vale. Por aquí. Mmm. Mmm. De pie. Vale, por aquí Eh Ah, estoy loco De pie Se llama patrino Pato loco Madre mía, esto no lo metería en la bañera, en serio A lo mejor que tienen el gorrito Tiene un patito de la mano de mono ahí arriba Pero pato loco de abajo, eh, no Un ojo de así de De sociópatas No sé, pues nada Es una especie de tanque Muy particular Madre mía Esto huele a nuevo a este Madre mía, el pato Pero lo mejor el casco O sea, el casco me tiene Vale Quiero hablar de nosotros, a ver Bueno, estoy diciendo que él era el fantasma, básicamente Resume las cuentas, él es el fantasma Y se ha pirado Pero, ah, mira, lo tenemos ya, lo hemos capturado A ver, este triño, mira aquí Que te va a mochar un ojillo A ver que es quien te va este hombre Como héroe, se pone así Que mono Y el patito de arriba a lo mejor A ver, tenemos En verde Ah, es muy bonito, me gusta más Azul está bien, pero en verde Todo es muy exceso Un morado Son las skins de héroes No sé cómo se las verá Sé que hay algunas que son ¿Veis? De eso Antes eran comprar las cosas O sea, se van a meter de pasta real Y fiesta Como siempre Pues nada Vamos por antes Pues nada Sigo cuesteando Y ahora nos veremos Cuando llegue a la principal De momento no tengo ninguna más amarilla Vale, hemos estado dando un volteo Y como veis Venimos Con nivel 16 Hemos subido un par de debes Y hemos conseguido un nuevo Aster Y ya podemos continuar La cuestión principal Dice que Rey Dello Que aún no sé quién es Ha caído en manos Del culto ese de Carzas Es raro Que se está llevando a la gente Y bueno Bla 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 Que posiblemente Sea un complot Para algo Importante Ahí tenemos un montón de quests Que las cogeremos Cuando no vuelva A fallar el level Vale Echa vistazo a las quests No hay ninguna importante No se escapa ningún Aster Así que vamos a ir A la siguiente Hay que ir A Randeiro Randeiro Vaya nombre Bueno Pues ahora nos vemos ahí Vale He encontrado un cadáver En mitad del camino Antes que llevamos la información A Addison A la granja de Addison Así que vamos a hacer Vale Estamos llenando la granja Y tenemos que hablar con Addison Desde el dueño Se ha asustado con nuestro Aster Que es una muñeca Creo que es una muñeca maldita Seguimos preguntando Por los del culto Carza Es raro Este hombre dice Que hay ruidos En el granero Y que no puede trabajar En su sitio Pues Típico miedo De ruidos Sin saber Que está pasando Hay un montón de cosas Por aquí Para luego Que nos quedemos Sin level Regresamos atrás Un montón de volúmes Así que tiene que haber Un montón después Esto es Buena nombre Ah, tenemos que entrar Ahora nos dice Que hay algo raro dentro Esto que es Hay que poder sentir El poder de Atra Me he creado muy bien Lo del Atra Pero creo que tiene que ver Con nuestras skills O de donde proviene Nuestro poder O algo así Vale Tenemos que investigar Al agua Y algo raro pasa Esto es un Aster El Aster El Aster El Aster El Aster El Aster Mira Esto es un Aster Nueva ¿Estás el Aster ¿Me puede ver? ¿Me puedes ver? ¿Me puedes ver? ¿No? ¿No? Estoy tan emocionada Se ha emocionada Porque la primera vez Que ve a alguien Que puede verla a ella Normalmente ellos Son invisibles Hacen desmadres Pero nadie los ve Pero no tiene el poder De ver a los Aster Salvo los Aster Que es lo que somos nosotros Está emocionada La primera vez La primera vez Que la ven Rotary está diciendo Que piensa Que el dueño De la granja Que ya Un fantasma En la granja O algo así Y parece que a ellas Les canta Y los demás De esta forma Porque es bastante torpe Y como veis Lo va rompiendo todo ¿Qué pasa aquí? Porque se ha quedado Esta Se ha quedado Y bugueado El simbolito Pues nada Vamos a informar Y le vamos a decir Que es un Aster ¿Dónde está este hombre? Ahí está En frente Es que se le rompen Las vallas Se le escapan Los cerdos Es porque La Aster Esa loca Se pone a cantar A los rocks Y lo rompe ¿Es realmente un ghost Dentro de la barna? A ver A ver Rota Mientras Está diciendo Que Que toca Una guitarra De Salas Lute Dice que el padre contaba historias Sobre un astre que tocaba fatal la guitarra Y parece que ya Asoció las historias Y ya entiende lo que tiene el almacén Que no se creía la historia del padre Y parece que sí, que se han confirmado Ah, nos manda a recolectar material Para reparar las vallas Que ha roto la odora Tienes que coger madridas Seis en total Vamos a caer al frente ahí Se echaba en menos un teleport O un spring o algo No hay velocidad de spring Vale, necesitamos seis en total Se queda poquito Es que es esto, una caja de algo A ver, jacueta A ver No No, eso es No, jacueta no Pasando, nosotros vamos a por la madera Ahora dice que preparemos Tres trozos de valla rota Tres trozos de valla rota Ah, vale Tiene que ser esto, ¿no? Uno Dos Y tres Vale, vaya construida Que bien la construida Vista con lacitos y todo Si es que soy una maestra Es que soy la lich Haciendo, vaya Vamos a ver Me voy a ganar la vida Haciendo esto Oh, no Mira ¿Qué quieres hacer? Dice que los cerditos están en peligro No me enteramos bien Pero algo de los cerdos se asustan Y que ella toca la guitarra Para calmarla Pero provoca el pánico Básicamente Los cerdos se escapan Y rompe la valla Y vuelve a romperse todo ¿Qué estás haciendo, nina? Vale Me dicen que vaya por los cerditos Hay que conseguir cuatro cerdos En total Esto es divertido Vida de granja Atrapa el cerdo No sé que voy a cantar Pero pues Madre mía Vale Yo voy a Reparar la facha Hacemos regresar Los cerditos Y ya pensaremos Que hacer con lira Esto es más raro, ¿no? Cosa más rara Vale Lo estoy pasando Que gracioso Aquí hay Aquí hay Ah, después de aquí Y ahora Ampso ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces, loca? ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? Ostras Fanny con la naranja Lol Mis vallas No No Con lo que me ha costado ¿Pero qué? Mira Madre mía Eso es lo que los insos Estangularte En serio Mira loca Mira, ¿de qué vas? No 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 puedo creer Mi canción es 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 Un gran shock Vale Vale Por lo menos mi tío Que canta mal Perfecto Eso es un gran paso Vale Me parece que la vamos a reclutar Y ahí la tenemos Lira Pero todavía no está con nosotros Me parece a mí Oye, anda Pero O sea, le hemos planteado La idea de que se venga con nosotros Porque aquí no pinta nada Y se está cargando la naranja La madre la trajo Con el trabajo Me ha costado a mí Más Montadas Vaya Pero 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 El caso que se está pensando De momento No la tenemos Como veis La lista No está No la tenemos Vamos a ver Cómo completamos Esta mujer A ver No está No la veo Tengo unas cuantas Por la zona Ya vendríamos Que nos falta experiencia Vamos a tener que volver atrás Y ya está Vamos a ver Dónde nos conduce esto Acá Listo que será Vale Ya iremos Pasamos Pasamos un poquito La ciudad de puentes Oh Cuánto jugador ¿Qué pasa aquí? Mira, mira, mira La pechada de jugadores ¿Qué hay? Vamos a tirar de mesa Aquí no era un mercadito A ver A ver ¿Me lo dejo? Ah, no Pero eso es una tienda Oh Vale Vale Vámonos La pecha de jugador Ahí en este nivel ¿No? ¿Puedo ser que regalan algo? Mira, esta puente Está llena de gente No, veis Qué gráfico Por Dios Me parece La punta del metro Pero ¿Qué es esto? Pecha de gente Oh Como que va a ir a una casa No, no, no Oh We have a pleasant guest Well Not as pleasant As my captain brand Jajaja Vale, el capitán de la zona Empieza a hablar de unos demonios Ah, no Esta es el día Y sirve al capitán brand Ese Lo leo por encima Y creo que nos acaban de dar la carta De Ahí la tenemos Nuestra chica Aquí tenemos a Leira ya Madre mía Qué pinta La que no valía esta mujer Me da casi miedo A ver ¿Qué hace esta? A ver Vamos a ver A quién que se le pueden poner Que eso es divertido A ver Tenemos la Leira de héroe La Soprano Más amarillita A ver Vestido blanco Vestido amarillo Bueno A ver Que se me baja A ver Esta es la héroe Morena con traje verde Agua marina Y luego están las roqueras Esta es la divertida Que tiene en la cabeza No se ve La chaqueta Está chula Que moderna Me gusta la roja Las botas rojas Me encantan Pero la negra También está muy bien Está un poco chillona La guitarra Pero bueno No hace mal Está gracias a la idea Vamos a ver A qué es especialista Esta mujer Parece que son buffos Por la marca que tiene puesta Hace daño Con esta skill Baja el cooldown De la party Del usuario Vale Que hace que la skill Tenga un cooldown Más corto Y por lo cual Atacamos más rápido Y esta De la party Cambio aquí No tiene ningún botón Para castear Reduce el cooldown De los astos O sea Reduce el cooldown De los jugadores De su cooldown De sus astos O sea Básicamente Es un buffer de party Pues nada Aquí tenemos A nuestra Lira Vamos a poner A bailar Que es divertido Primero salimos Fuera Aquí no hay espacio Vente Lira Que vamos a ver Si hacemos Un duo Un duo majo ¿Dónde irá? A ver si me acuerdo Era con la K A ver A ver Sí, sí Duoduo Hombre El movimiento No es para Tía cohetes Pero bueno Bueno Vale Aquí tenemos A nuestra Lira Todo machosa Vale El siguiente pues Es Reúnete Con la madre De Dilt Y por aquí No vemos Más cosas ¿No? Son pues verdes Que las podemos usar Para Para cuando nos digan Las cuales No tienes Bebel ¿Qué puede pasar? Si salto Bueno Bien No te haces daño Perfecto Nos vinculamos Nos vinculamos Por si nos matan Por ahí Que ya nos ha pasado Antes No lo habéis visto Pero pasó Pasó Con el vino Se ha pasado ¿Qué? He Pues nada Vamos al siguiente pues Que es Reúnete Con la madre De Dilt No Nos vamos Por aquí Pues nada Nos vemos Pues la verdad es que como Está el contador Me parece que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo